Música 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 Aunque mis manos no te cuelan de ¿qué puedo sentir? sé que estás aquí Aunque mis manos ya no pueden tocar Tú los dos sueños, tú estás aquí Con mi corazón puedes sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Con mi corazón puedes sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Con mi corazón puedes sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí No te acuerdas, no te acuerdas No te acuerdas, no te acuerdas Sé que estás aquí No te acuerdas, no te acuerdas No te acuerdas, no te acuerdas Sé que estás aquí No te acuerdas Sé que estás aquí 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a la nuestra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!